Y esto para que se porten bien todos los borrachitos Le di, le di, le di, me vino a provocar Sabiendo que borracho no se puede pelear El mal no existe en mi, no me gusta abusar Y hace por infeliz me vino a provocar Le di, le di, le di, me vino a provocar Sabiendo que borracho no se puede pelear Yo soy hombre de bien y a nadie le hago mal Tengan en cuenta que me vino a provocar Le di, le di, le di, me vino a provocar Sabiendo que borracho no se puede pelear Y yo tranquilo aquí, él me invito a pelear Por eso yo le di, borracho como está Le di, le di, le di, me vino a provocar Sabiendo que borracho no se puede pelear Miraba a mi mujer y la sacó a bailar Y yo en cualquier galera me voy a respetar Le di, le di, le di, me vino a provocar Te di, te di, te vino a provocar, sabiendo que borracho no se puede pelear Y si lo vuelvo a ver, lo vuelvo a reventar, para que aprenda bien y no moleste más Te di, te di, te vino a provocar, sabiendo que borracho no se puede pelear El mal no existe en mí, no me gusta abusar, y ese pobre infeliz me vino a provocar Te di, te di, te vino a provocar, sabiendo que borracho no se puede pelear Yo soy hombre de bien, y a nadie le hago mal, tengan en cuenta que me vino a provocar Te di, te di, te vino a provocar, sabiendo que borracho no se puede pelear Y yo tranquilo aquí, que me invito a pelear, por eso yo le di, borracho como está Y se fue, se fue con un ojo hinchado ¿Qué le pareció?